¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Aquí BatikraJuan! Como lo prometí, estamos en un nuevo video de Nebulus, como dije antiguamente... ¿Cómo se saca esta cuestión? Ahí está. De que iba a volver el lunes, así que ahora estamos en el online jugando. Así que ahora vamos a jugar tranquilito. Sí, vamos a coger esta cuestión porque es dinero. Lo que quiero hacer es llegar a intentar estar en el top 1. Para así, de hecho, ni siquiera creo que pueda porque... Ah, no, si va a terminar. Va a terminar la cuestión. ¿Quieres copen? ¿Por qué? No voy a esta cuestión ni que me lo voy a poner en el top. ¿Qué? ¿Qué? Claro. ¡Cómretelo! No, me devuelvo mejor, ya no alcanzo nada. De hecho, vamos a empezar la siguiente batida para llegar al top 1. No sé cómo se me está escuchando porque cuando no hice una top 1... ¿Ven? Era obvio, no iba a ganar. Uff. ¿Nadien coge dinero? ¿En serio? ¡Nada! ¡No! ¡Malditos anuncios! ¡Fuera! ¡No! ¡Te dije! ¡No! ¡No quiero nada! ¡Ya! ¡No! ¡Listo! ¡Malditos anuncios de mierda! Vamos por aquí ¡Hijo de puta! ¡Para mí! ¡Gracias! Necesito comer mucho más de esto De hecho también creo que voy a jugar a gallo así que sí Voy a descargar también a gallo ¡Sí! 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 El loco tiene... El primer loco que va... ¡Ja! Intentó caminar pero se deraportó el weón Bueno igual, esto ya salvo ya No voy a tomar la cuestión de aquí Voy a venir por aquí Tomo esto Aprender esa bunada ahí Vengo por el tipo este Por favor que no se oculte, por favor que no se oculte ¿No? ¿No? No salió de puno Bueno a ver si puedo acomodarnos a alguien De esos... Sí pues sí Voy a ir por ese tipo de aquí ¡Sí! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡No mames we! ¡Mateo! ¡Déjame! Y vale, esta complicado llegar al top 1 y tienes que ir Miren No voy a ir Maricón No, loco, estoy, no, cagué, estoy rodeado, estoy rodeado No, tira, anda la mierda Loco LOL, que lag Que no, no quiero ninguna hueá, no, choculeo, fuera De hecho es la primera vez que juego a Nebulus en online Así que por eso no sé jugar muy bien si es que ven Solo sé que puedo tomar esto hueá No, no voy a ver esa hueá Vamos por aquí Vamos por aquí No mames, ¿en serio? ¿En serio no limit? Ay, 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 no sé cuánto está durando el video o cuánto minutos llevamos Si eres copen Dale a like No sé qué están diciendo aquí así que vamos a ver Se lo voy a registrar No sé No sé Es mejor ver Voy a ir así Estoy entero moquiento Hay que de esas cuchillas uno La sumamos Ni siquiera estoy en el topo Me gusta No, 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 no Hijo de En caso, en caso En caso ¿Qué? ¿En serio? No, yo lo Ah, la guaya eléctrica hace como si se viera en mi porte Esa se viera más chico que yo Puta que soy un hueón Adiós Cómele Hijo de puta No, ya está, ya está Déjenme escaparme un poco No Ya perdí Yo creo que el video va a durar muy poquito O sea, va a durar como unos, ya unos, 8, ya así Te voy a durar la partida, ya lo termino porque después me va a quedar sin memoria Y voy a tener que, estaba que regresar el video y tal, y todo eso, wey ¿Para qué asiste, mi joder? Así que paquí, cojeme el plasma Cojeme esto, cojeme base del plasma No 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 Me estoy jugando como se pareja No Y me come a mi La agua injusta No 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 Ya se fue Pensé que venía con mi Todo esto Todo esto que me va a servir para seguir quesiendo Adiós Yo no quiero saber nada de usted Por aquí Que venía a comerte un cabrón chico No Por esta tarde ven por mi Por favor espero que se me esté escuchando bien Porque si no voy a tener que volver a grabar Si Si lo falle Dios Pues soy tonto todo asi Bien 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 No se donde estoy porque ya sepática finalmente Seras hijo de Fruta No No si claro claro que voy a ir por ti Tonto Tonto las tres Yo no soy tonto Encima que no paran de salir manuncio Se salio justo Una Bien Por acá Por acá Uuuuuh Me separo mejor Y me voy Cherexcop Ven Dale a like No No Por ahí Por aquí Por aquí Vete Por aquí Obviamente se me había No se me había olvidado acabar Si no que no Seré tonto Seré tonto Seré tonto Como chucha tire el Ehhh Ehhh Tío Dios Dios mio Si no Tienes mascota Vale Voy a pasar por aquí Cherexcop Ven Dale a like No sé si se la habré dado o la hueá de bueno, yo creo que se transportó porque no sale por aquí Aquí está un buen que se me maté No sé, no sé por ahí voy a venir por esta A ver si aparezco lo he quitado en el top Bueno, yo creo que aquí me despido porque por lo que se pudo ver se me gastó toda la memoria Y se me fue la mierda el video Bueno, por eso si vieron que se me cortó así el nada Tuve que eliminar una cuanta cosa para Autoclick, no sé, acelerar No tengo que iniciar sesión, no importa Así que eso nomás, si les gustó el video recuerden dar me gusta, compartir y comentar Y suscribirse obviamente porque, porque sí Para hacer más videos así y divertirlos un poquito más Bueno, eso nomás Baticraman, fuera, los quiero Jerezcoven, dale a like No, no Jerezcoven, dale a like Jerezcoven, dale a like Jerezcoven, dale a like